Ya Jalón ya cuenta con la presencia de la Guardia Nacional. El pasado domingo tres de mayo, oficialmente la Guardia Nacional hizo presencia en el municipio de Ya Jalón, Chiapas. Esto como parte del trabajo coordinado entre la delegación de gobierno de Ya Jalón y el Ayuntamiento Municipal dos mil dieciocho dos mil veintiuno, donde se designó un destacamento de la Guardia Nacional. Lo anterior tiene como objetivo cuidar el orden y la seguridad de los ciudadanos y a su vez resguardar la integridad del personal médico de lo que será la nueva clínica para tratar a pacientes con síntomas de COVID diecinueve que pronto estará en funciones en la cabecera municipal de Ya Jalón.